Muy buenas a todos, Titán, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy quería traeros la build de hacer ahora Pero han pasado cositas Vais a ver una partida que ha sido la partida más difícil que he jugado en todo Pokémon Unite El principio de la partida que es muy importante, muy clave para meter sobre todo pesas Y subir de nivel, porque como te quedes 2-3 niveles por detrás en el Pokémon Unite es una auténtica locura Pues se me caía todo el rato la partida, ¿vale? Todo el rato la conexión Vais a flipar, es una partida pero de infarto Literalmente, es una partida de infarto, es una locura de partida Ha sido la partida más difícil que he jugado Y aun así vais a ver que lo que pasa en el Rayquaza es mágico Así que nada, espero que os guste Pues dejadme en los comentarios si os ha pasado muchas veces esto Pues dejadme un fuerte like, suscribiros si no lo estáis Y dentro, partida ¿Listos? Uy, que estaba muteado Vamos a dar de cañita con el Zerahora, chavales Vamos con el equipo full random Sé que hacía un tiempecillo que no subía un vídeo solo Porque no sé, me apetecía jugar al Unite Y he dicho, mira, estamos Voy a darle a este y le dejo ya Así me aseguro, por si acaso, pillar las cargas Para meter cargas al principio, ¿sabes? Porque te pueden trolear Entonces así me curro en salud Vale, si se le da el rabot a este Me haría ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Se ha caído la conexión o qué? De repente me ha puesto una raya de wifi ¿Lo habéis visto? ¿What? Me acaban de matar literalmente Porque se ha rayado el internet ¿Qué ha sido el juego? Yo creo que ha sido el juego O sea, porque no se me ha caído nada No entiendo A veces cuando pasan estas cosas Te quedas rayadísimo La verdad No sé Bueno, ya vamos al equipo full random Ya lo veis Eso es bueno Las partidas full random Luego son las mejores Está muerto, ¿no? Muerto, buena Vamos Hay que meter puntos Yo supongo que también llevará Alguna carga o algo El El bootball No lo sé Dos Vale, volteo, cambio ¿Otra vez? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Otra vez? ¿Lo estáis viendo? ¿No? 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 Voy a hacer un speedtest en el móvil No sé, no entiendo Voy a mirar a ver Desde el PC Speedtest No entiendo qué está pasando No entiendo ¿Tengo internet todo perfecto? No lo entiendo, tío ¿Qué sos tú, tío? Vale Vale Este podría ser el vídeo más random Que os vaya a subir No sé qué está pasando No entiendo nada Yo miro el router y está bien ¿Sabes? No lo entiendo No sé Mientras que nada me pasa en el Rayquaza Todo bien Hostia, cómo va esta ahora Como han dejado, ¿no? No entiendo qué está pasando ¿Por qué va bien y de repente va mal? No lo entiendo Se han hecho lo de abajo de gratis, obviamente Vaya potra, ¿eh? Vale Esto es jugar dificultad Jesucristo, directamente Dificultad Latam Como diríais algunos de Latam ¡Madre! He explotado ¿Qué me han matado así? Me he tragado un Shuriken Y poco más Me han explotado directamente Claro, es que son nivel 9 Nivel 10 Me he quedado muy atrás en nivel, tío ¡Pua! Quiero ver Quiero ver Qué... Qué daño hago Y todo, ¿sabes? O sea, quiero ver qué daño hago Y las kills y tal Que llevo Una asistencia llevo Con cómo ha ido la partida Quiero ver cómo la acabamos Ahora lo que tengo que hacer Es recuperar nivel Y rezar Porque no vuelve a pasar Es lo que tengo que hacer Pues es nivel 7, chaval Directamente Vale Vamos a pillar Voy a intentar Ir a meter aquí abajo A ver si puedo Pillar una carga más De las pesas Que vendría bien Y eso también Que viene bien Ahí está Una carga más De las pesas Y casi nivel 9 Vale, se pira Iba a intentar hacer tiempo Vamos a darle aquí A esto Vale, buena Talonframe 8 7 6 5 4 Tendría que hacerme esto Pero voy a dejarlo sin hacer ahora No están aquí No lo voy a empezar Voy a cancelarlo Ahí sí vienen los compis Sin los compis No voy a hacer nada Estaba haciendo ya Estaba cabrón, tío Han venido los 3 ya Está el equipo entero enemigo Ahí Como no lo robe El DC ahí con la flecha Con una flecha Que tire por ahí Complicado Han llegado ya Todos los del equipo Que bien lo ha hecho El Cinderace Con el Amago Han tardado mucho en llegar Y eso que A ver El Jopa tiene portal Yo sé que tiene un Jopa Pero da igual Vamos muy Muy atrás No tenemos Daño todavía Me saca 3 niveles El Cinderace Pues esta partida Va a ser Modo Trayhard Esto es la partida Con más dificultad Que juego en mi vida En el Unite Vale Nos ha nerfeado el juego Totalmente Hemos perdido Los primeros niveles Que se hace un montón Es un nivel 10 Nada más A ver cómo hacemos esto Ahora Estamos llegando tarde A todos sitios No he intentado robar Pero tampoco No estamos teniendo suerte Y vamos a underlevel Y no hay mucha cosa Para farmear Como no me carga alguno Que es complicado Porque el Jopa Los cura Vamos mal Debería tirar la ult Aquí E intentar llevarme A alguien conmigo Eres un clon Oye, ¿alguien viene a ayudar? Eh, Budwall No sé, tío Yo esto no lo entiendo Yo mucho más no puedo hacer Me saca literalmente 4 niveles el Talonflame 4 niveles me saca el Talonflame Madre de Dios Qué desastre Esto se puede ganar Esto se puede ganar todavía Voy a intentar Llevarme aquí esto A ver si puedo Qué desastre, tú Nivel 11 Ok 4, 3, 2, 1 Como ganemos esto XD Atención Uf, complicado Ahí no podemos entrar Olvídate, van dos puntos Qué buena Qué buena ¿Lo solucionamos? ¿Lo arreglamos? ¿No? Sí Vamos Dos muertos Buenísima Qué buena Buenísima Solucionado Vamos arriba Gracias por empujarme 100 puntos por aquí Muerto también Buah Voy a intentar meter más 10 más por aquí Y me muero Buah Madre de Dios Cómo se empezó la partida Que iba totalmente under level Se ha sacado ahí el talonframe Empujándolo Y me he podido meter Y cargármelos Madre de Dios Qué tensión de partida Tú Qué tensión de partida ¿Por qué pasa esto? El Unite Es que me va bien la conexión Yo no lo entiendo ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo Espero que la siguiente partida Vaya normal Porque lo de esta Ha sido de XD Sinceramente No sé Se ha rayado Reiniciaré la Switch O algo Supongo En cuanto a caer esta Por si acaso ¿Tengo ulti? No Casi pero no ¿Dónde va este? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ya está Madre del Señor Tío Madre del Señor Madre del Señor Increíble Es increíble O sea Hemos ganado Como si fuese haciendo un reto Digo yo Que habrá hecho una mierda de daño Creo yo O sea He estado parado Media partida Literalmente Con un cuarto de partida Me ha jodido al principio Sobre todo con las cargas y tal Tengo yo que habrá hecho una mierda de daño 22.000 Increíble Chaval Increíble Así increíble Totalmente Así increíble Pero totalmente Así increíble Así que nada En fin Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo La partida literalmente reto Es la partida más difícil Que he hecho en mi puta vida